La División de Servicios Estudiantiles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas, invita a ser parte del programa Actívate, sobre todo durante esta contingencia y aprovechando el periodo vacacional decembrino. El entrenador deportivo José Juan Tristán Martínez manifestó que el objetivo es generar entre los jóvenes el hábito del deporte, así como en la población en general. Destacó que en el caso de los deportistas de alto rendimiento de la institución, el caso es diferente, porque cuentan con rutinas exclusivas para mantener su acondicionamiento físico. El programa Actívate está enfocado en rutinas a través de videos que se encuentran en la plataforma de YouTube de la cuenta Águilas UASLP, para la comunidad universitaria y público con diferentes condiciones físicas y hasta de edad avanzada. Tristán Martínez mencionó que en un principio las rutinas estaban planeadas para los seleccionados, quienes deben mantener cierta condición física. Sin embargo, como ya cuentan con dicho hábito, el interés se centró en los jóvenes y adultos que no realizan actividad física. A través de Actívate desde la comodidad del hogar, los participantes pueden realizar diversas rutinas, haciendo uso de algún espacio accesible que no impliquen salir o contar con aparatos específicos. Actívate desde la comodidad del hogar, los participantes pueden realizar